El 30 de diciembre se estrenó en la plataforma de Netflix la película basada en la novela gráfica de Luke Persson, Hilda y El Rey de la Montaña, por lo que en este video verán el resumen sobre todo lo que sucedió en esta asombrosa película. Pero antes, si no tienen conocimiento de todo lo que ocurrió anteriormente en esta historia, en la descripción les estaré dejando mi resumen de las temporadas 1 y 2 de esta fantástica serie. Ahora sí, sin nada más que decir, ¡empecemos! La historia inicia justo donde nos quedamos, con Hilda transformada en troll, atrapada otra vez en la cueva, huyendo de su nueva madre llamada Trilla, a la cual por fin puede entender su lenguaje. Desafortunadamente, al intentar escapar, queda sobreexpuesta a la luz solar y ésta se transforma en piedra. Por su parte en Trollberg, conmocionado por la repentina aparición de Baba y la desaparición de Hilda, su familia de inmediato se dirige al valle para buscarla. Allí nos enteramos que Eric Albert declaró un toque de queda después del atardecer, aceptando servicio voluntariado para el uso de las campanas y restringiendo todas las demás actividades para prevenir los posibles ataques de una futura guerra contra los trolls. Llegada la noche, cuando Johanna y su familia regresan a Trollberg por el toque de queda, Hilda despierta aturdida por el sonido de una campana en su nariz que la patrulla de seguridad colocó en todos los trolls petrificados. Al ver que no puede regresar a casa por las enormes campanas de la ciudad, ésta se refugia en una cueva de la Interperie con varias campanas colgadas en donde conoce a un troll gigante llamado Trondol. Éste le dice que puede regresarla a su forma humana si hace algunas cosas por él a cambio que debe mantener en secreto. Por consejo del troll gigante, Hilda no tiene más opción que regresar con su nueva madre y aprender a convivir con ella mientras que Johanna cuida de la pequeña Baba. Tras explicarle a Hilda que intercambió sus cuerpos para mantener a salvo a su hija de los futuros problemas que se avecinan para los trolls, Hilda siente un llamado desde la ciudad, el cual Trilla le explica que todos los demás lo sienten e intentan ingresar a Trollberg para responder a ese llamado de cualquier manera u otra, ya que los humanos piensan que los trolls solo quieren atacar la ciudad, éstos se vieron forzados a habitar entre las montañas y esperar la oportunidad perfecta para poder entrar. En la mañana siguiente, mientras que Johanna y Alphur continúan buscando a Hilda por el valle, retirando todas las campanas de los trolls petrificados, en la ciudad, Baba queda bajo el cuidado de Tonto y accidentalmente éste se escapa hasta la escuela de Frida y David, quienes junto a los demás alumnos armaron una huelga en contra del uso de las campanas, ya que no consideran que los trolls sean los malos de la historia. Al enterarse de toda la situación, en contra de la voluntad de Kaisa, Frida y David roban un libro de intercambio de cuerpos para revertir la transformación de Hilda, mientras tanto en el valle, a la hora de desayunar en compañía de los demás trolls, Hilda consigue una bebida que le prometió a Trondol y se lo lleva de inmediato. La siguiente cosa que le encarga para volverlo humana es que retire todas las campanas de la entrada para que el troll gigante pueda salir. Por otro lado, gracias a la ayuda de Tweak, Johanna encuentra la troll causante de todo e intenta alcanzarla antes de que se esconda en su cueva, pero cuando ésta se cierra repentinamente, Johanna es rodeada por un grupo de trolls que intentan atacarla y huye rápidamente en su carro junto a Tweak y Alphur, una F por esta pequeña paloma del elfo que murió en plena huida. Cuando Hilda regresa a la cueva, Trilla le dice que al igual que los humanos, hay diferentes tipos de trolls tanto amigables como agresivos, la razón por la que no hay ningún líder que imponga leyes y orden en la comunidad rocosa es porque hace mucho tiempo el único líder que existió hasta la fecha, el rey de la montaña, tenía el pensamiento de atacar la ciudad, por lo que al ser derrotado por una rebelión de trolls que no estaban de acuerdo con esa violenta idea, nadie más volvió a postularse como rey para evitar que la guerra se repita. Luego de escuchar esta historia y tras ver que los trolls se acostumbran a coleccionar objetos humanos que fueron desechados, Hilda aprende a usar sus habilidades de troll tales como saltar, lanzarse entre ellos, correr sin cansancio alguno, levantar objetos pesados, rugir, entre otros más. Por su parte, al querer realizar el hechizo de intercambio, el cual por cierto no da resultado alguno, Freida y David descubren que Hilda se le está pasando bien comportándose como troll. Al regresar, luego de que Hilda pregunte por si tiene un padre troll, ya que en su forma normal no cuenta con ningún padre humano, Trilla le dice que a diferencia de los humanos, los trolls nacen brotando de las piedras de la tierra y deciden formar familias adoptivas entre ellos. La única madre biológica que alguna vez existió para los trolls, murió hace mucho tiempo atrás, según palabras de Trilla. A pesar de haberse divertido siendo una troll, Hilda reconoce que esto no está bien, ya que hasta incluso Trilla extraña a su pequeña babá y se enfada con ella por no saber cómo arreglar lo que hizo. Decidida a ser humana nuevamente, Hilda retira las campanas de la cueva de Trundle utilizando unas almohadas que tomó de la colección de un troll. Al siguiente día en la ciudad, con un brazo herido por el ataque de los trolls y tras rechazar gentilmente la ayuda de los niños para no ponerlos en peligro, Joanna se ve forzada a pedirle ayuda a Eric Albert, quien está hambriento de guerra por la victoria. Es por esto que antes de dirigirse al valle, deja al asistente Gerda a cargo del control en la ciudad. Mientras tanto, en la cueva de trolls, Trundle le encarga la última misión a Hilda de traerle un objeto escondido en la bóveda del rey de la montaña, el cual es una esfera roja viscosa que al momento de tocarla es absorbida y tiene una visión en la que se ve a sí misma de humana siendo atacada por unos pequeños trolls en su pueblo y su madre gigante saliendo desde el subsuelo de la ciudad para salvarla. Al terminar la visión e intentar llevarse la esfera roja, la niña comienza a ser atacada por un troll gigante que la tenía bajo su resguardo. Al otro lado de la cueva, con la protección de Albert, que lleva un arma antitroll que los transforma en piedra de manera temporal, con la ayuda de Baba logran abrir la cueva y ven a Hilda huyendo de un troll gigante el cual vence a Eric fácilmente y estaba a punto de atacar a Johanna. La niña furiosa no permite que esto pase y usando sus habilidades como troll logra derrotarlo arrojándolo hacia un precipicio y es allí en un momento muy emotivo cuando madre e hija se reencuentran. Cuando Hilda y su familia van a la cueva de Trundle para entregarle la esfera roja y volver a la normalidad, Trilla hace acto de presencia y ve nuevamente a su hija. Aunque Albert no le permite tener un bonito reencuentro e intenta atacar a cualquier troll que se le cruce en el camino. De la nada, la magia troll comienza a hacer efecto y tanto Baba como Hilda vuelven a sus formas normales. Trilla destruye el arma de Albert, Tontu le da un poco de ropa a la niña y este explica que el hechizo se revertió ya que ambas hijas se encontraron con sus madres. Al enterarse que Hilda quitó todas las campanas, Trilla le dice que cometió un gran error revelándonos que esa cueva era la celda del verdadero rey de la montaña. Aquí es cuando todo se va al carajo porque el rey Trundle acaba de recuperar su ojo y decide responder al llamado atacando la ciudad. Por su parte, David crea una distracción a su madre que se ofreció como campanera para que Frida pueda salir al valle a encontrar a Hilda. Desafortunadamente, lo único que encuentra es al rey de la montaña junto a todo su ejército de trolls que se dirigen hacia Trollberg. Al intentar retener a un troll, Frida usa ese hechizo de telepatía y tiene la misma visión que Hilda tuvo con la esfera roja. Posteriormente, se logra resguardar dentro del muro con la ayuda de David y su madre. Y es así como la gran batalla de humanos contra trolls ha comenzado. Hilda se encuentra con sus amigos y recordando su visión, reconoce que los trolls vinieron hacia Trollberg para hablar con sus madres, quien realmente se encontraba debajo de la ciudad todo este tiempo. Para no provocar que la madre se levante por defender a sus hijos, trata de convencer a Albert de que ordene un alto al fuego. Y a pesar de que la asistente Gerda acepte la petición de Hilda desobedeciendo a su jefe, Eric Albert hace caso omiso a la advertencia de la niña y entonces... Con los trolls muy enojados y con la madre de ellos escuchando el sufrimiento de sus hijos, en Trollberg comienza a haber un terremoto masivo y varios rincones de la tierra se empiezan a partir por la mitad para que Albert tome conciencia del enorme peligro que acecha debajo del suelo. Recoge la esfera roja del cadáver de piedras y con la ayuda de Trilla se lo arroja en la cara para que tenga la misma visión que ella. Tras ver todo lo que va a pasar si es que la guerra continúa, Albert por fin entiende que debe dejar pasar a los trolls con total tranquilidad hasta el centro de la ciudad sin que alguien resulte lastimado. Llegados hasta esa ubicación con la ayuda de la magia de Frida, Hilda nos narra la historia de Amma, madre y abuela de todos los trolls. Ella fue la encargada de levantar todas las montañas del valle para albergar a sus hijos en un hogar. Una vez que se quedó dormida al despertar nuevamente se dio cuenta que arriba de ella se formó una pequeña civilización que creció rápidamente, por lo que para no dañar sus estructuras y sus vidas decidió permanecer debajo de la tierra para siempre y poder solo hablar con sus hijos. En la actualidad, ahora que les dio un mensaje de orgullo y buen comportamiento el cual solo Hilda y Frida logran escuchar, a todos los trolls les comienzan a brotar plantas de sus cuerpos mientras que el troll gigante le hace honores a su hermano fallecido. Muchos meses después, con Hilda un poco más crecida, nos explica que Albert, después de recibir una medalla por su valentía y diplomacia con los trolls, anunció su retiro de la patrulla de seguridad para dejar a cargo al asistente Gerda. Como primera medida, ella declaró la noche de los trolls en la que cada año las criaturas rocosas ingresarán al centro de la ciudad de manera pacífica para que puedan hablar con sus madres. Y aunque no todas las personas estén 100% de acuerdo con esta ley, Hilda espera que en un futuro todos los humanos y trolls logren llegar a un acuerdo de paz al 100% para que puedan convivir en armonía tal como su familia lo hace con Baba. Y la película termina con Hilda relatando que de vez en cuando sale a la montaña del valle para poder sentirse como una trola al aire libre. Hasta aquí el resumen de la película Hilda y el rey de la montaña. Para los que no lo sepan, aún queda una temporada tres confirmada, el cual será la última de todas que dará el cierre definitivo a esta serie de Netflix. Por lo que si veo que este video es muy apoyado, podría traer al canal videos relacionados a todo lo que podría pasar en la tercera temporada. Sin más que decirles, les deseo un día muy genial a todos. ¡Hasta luego!